Hola mis amores, bienvenidas de nuevo a mi canal. Como pueden ver, hoy les traigo otro tutorial para el día de San Valentín. Pero esta vez es usando puros productos económicos o baratitos de la CVS, de la Walgreens, de la Walmart, de la Target, de tiendas como esas. Y con este video les voy a demostrar que no solamente tienes que tener productos carísimos o de high end para hacerte un look bien pero bien glam. Así que si están interesadas en ver este video y cómo obtener este look, sigan viendo. ¿Qué creen? No se agravó cuando me estaba haciendo la ceja. Lo único que estoy haciendo es rellenar las áreas donde no tengo pelitos. Es lo que estoy haciendo ahorita. Y ahora solamente lo voy a cepillar. No importa que se vean un poquito como que alocadas. Ahorita se van a ver muy presentables cuando no las enviemos con el corrector. Ahorita nada más enfócate en difuminarlo bien. Para corrector estaré usando este de LA Girl en el color porcelain. Porcelain. Para conseguir77. Para conseguirse www.care.com. Mauro Arquia Locker Shift4381. Para conseguirse de la visión. Para conseguirse de la visión así. Las constantes de la visión así. Para conseguirse de la visión así. La visión así. Para conseguirse de la visión así. Y si estén. aplicándome este mismo corrector como la base para mis sombras voy a estar usando este airspin powder y no les estaba diciendo donde pueden conseguir estos productos así que voy a comenzar a decirles este lo pueden encontrar en la Walmart en TBS, en Target en cualquiera de esas tiendas así que voy a estar sellando ese corrector con ese polvo para las sombras de hoy estaré usando esta paletita de Wet n Wild, esta la compré en la CVS la numeración de esta paleta es la 758 y se llama Rosé in the Air creo que es Rosé, tiene un acento pero ya, no la he usado así que la vamos a estar usando hoy y voy a estar tomando esta sombra de aquí estaré tomando mi brochita de Morphe en el número M518 comenzando desde la cuenca y lo voy a estar difuminando hacia arriba ahora estaré tomando esta sombra de aquí y también la estaré tomando en mi brocha de Morphe en el número M534 lo voy a estar aplicando en la parte de afuera en la orillita de mi outer corner y lo voy a estar difuminando hacia mi cuenca para definirlo un poquito más y se vea como más onda no sé si me vayan a entender eso pero para definirlo un poquito más este es el café más oscuro de la paleta en mi brocha de Mucasa E330 solamente me lo estaré aplicando en todo el párpado y ahorita no lo vamos a difuminar solamente lo estamos aplicando otra brochita de Morphe pero este es en el número M575 y solamente vamos a estar difuminando ese café oscuro ahora me estaré aplicando un poquito de brillo y este es de NYX en el color bronze o bronceado o como le quieran decir se va a ver un poquito dorado en la cámara pero no es dorado es como un café no sé cómo explicarlo no sé si la cámara le está haciendo mucha justicia pero pues aquí está y ya saben que a mí me gusta aplicarme a mi brillo con el resistor que viene siendo el dual glue pero ese es el verde que se seca clear no el negro ni el gris sino el clear usen el clear y me lo estaré aplicando con una brochita plana ahora lo que estaremos haciendo es aplicarnos esa misma sombra café que usamos y lo estaré usando con esa misma brochita plana con la que me apliqué el brillo y lo estaré aplicando sobre ese brillo para que le dé como que ese color café si ven la diferencia aún se ve un poquito como que doradito pero se ve más bronceado que el otro este se ve un poco más dorado en persona no se ve así pero estoy más que segura que en la cámara se ve dorado vamos a aplicar el color café sobre ese brillo para que se vea más café ahora estaré regresando a mi brochita de morphe en el número M518 para desluminar las orillitas y ahora voy a estar aplicando el rimen y el rimen que estaré aplicándome este es de creo que se llama Bliss la marca se llama Bliss y mi mamá la compré en la Marshalls así que no es drugstore pero si es Marshalls o es baratita ahora me estaré aplicando estas pestañas de Allure y estas son en el estilo Glided o Gilded ahora nos vamos a mover hacia la cara y me estaré aplicando estos dos productos de NYX que viene siendo el Shine Killer y el Pore Filler de NYX pero me lo estaré aplicando detrás de cámara porque ustedes ya ya han visto este paso bastantes bastantes veces so es lo que estaré haciendo ahora ok ya regresé ahora para nuestra para nuestra base nuestro maquillaje estaremos usando este de Milani el Conceal Imperfect 2-in-1 Ese es en el color 03 Light Beige espero y este sea mi color ya lo probé pero el día estaba nublado y se miraba como mi color así que espero que en frente de esas luces sea mi color si no lo vamos a broncear hasta no más poder para que nos combine es mi primera vez que lo he comprado y ya lo probé como les dije que ya lo probé pero déjame les digo que la cobertura de este maquillaje es like amazing amazing to be a drugstore product it's fucking amazing entonces me lo voy a estar aplicando en la parte de atrás de mi mano y me lo voy a estar aplicando con mi esponjita de Real Techniques ahora para iluminar las partes de mi rostro que quiero iluminar estaré usando también un concealer de Ellie Girl pero ese es en el color natural me voy a dar cuenta que es un poquito más anaranjero de lo que yo esperaba así que lo voy a estar mixteando con porcelain y lo estaré difuminando con la misma esponjita y ahora para contornear mi rostro estaré tomando este este contour stick de Wet n Wild este es en el número 804A y se llama Oaks on You como aquí para definir esas áreas para hacer mi nariz un poquito más afinadita y para contornear mi frentota porque tengo una frente tengo una frente Dios mío y también estaré tomando mi esponjita para difuminar eso y ahorita nos vamos a quitar todo ese maquillaje del pelo que se nos va a ver todo blanco y antes de que seguimos aquí abajito de nuestro ojo vamos a asegurarnos que hemos quitado todas las creases o sea donde nuestro corrector está quebrado para que no seguimos el corrector de esa manera y vamos a estar tomando el mismo polvito para sellar y para sellar el resto de la cara también estaremos usando el mismo polvo de Airspun pero estaré tomando mi brochota de Juno & Co en el número ES03 ahora vamos a hacer la parte de abajo de nuestro ojo y solamente estaré haciendo los mismos colores con los que comenzamos que viene siendo este y este y también voy a estar aplicando este delineador de NYC para que sea un poquito más oscuro y a mí no me gusta dejármelo así así que me lo estaré difuminando ahora estaré iluminando con este nuevo iluminador que me ha estado encantando este es de Milani y este es en el número uno y se llama strobe light I guess or afterglow I don't know I don't know I don't know but it looks like this that's the back of it solamente ocupas poquitito y últimamente me ha estado gustando iluminar antes de contornear o broncear o todo eso broncear más bien porque ya contorneé like you only need a little bit and I literally um dusted it off as much as possible I used to end up with a lot so that's good you still end up with a good amount like this highlighter is fucking insane you guys are about to see do y'all fucking see that oh my goodness también estaré iluminando debajo de mi ceja al igual que mi cupid's bow y obviamente el lagrimal ahora para broncear nuestro rostro estaremos tomando bueno para broncear las cesáreas que queremos broncear estaré tomando este butter bronzer de Physicians Formula se ha convertido mi favorito literalmente mi favorito porque no es muy fuerte y puedes seguir aumentándote y aumentándote y aumentándote lo que tú quieras y no se ve tan harsh y huele a coco también so that's a plus todavía no me he quitado toda esa polvadera del pelo porque me voy a broncear la frente que no me juzguen aún estaré tomando el mismo bronceador para broncearme la nariz solamente que ahora lo estaré tomando en esta brochita que tiene como un ángulo y esta es de Morphe en el número E21 y se ha convertido en mi favorita brocha para broncearme la nariz porque es perfecto ¿es lo que ves? ¿es lo que ves? bitch I don't need to go to know rhinoplasty I don't need to go to one when I can do my own tricks now we're gonna blush that shit up because ya como que me ha estado abriendo más a los rubores pero este me encanta este rubor me encanta también es de Milani de la misma marca que el iluminador que perdón que el iluminador pero este es en el número uno también ha chingado todos en el número uno I guess I guess si este se llama Afterglow creo pero el bronceador se llama Romantic Rose o sea Rosa Romántica and it's so cute look at this one so cute me gusta tomar solamente poquitito porque no quiero salir como esas viejas en las telenovelas con los cachetotes bien rosados bien rosados anyways vamos a dar poquitito y nada vamos a estar aplicando las manzanitas estas our cheekbones pues hace esa sonrisa falsa me gusta aplicarme iluminador primero ahora y luego bronceador y luego el rubor porque como que no sé como que siento que me da un look como que no están todos separados sino que están todos difuminados juntos y después regreso con la misma brocha con la que apliqué el bronceador y solamente como que le doy otra pasadita para que se se difumine todo junto ahora nos estaremos haciendo los labios y para los labios estaré usando estos dos productos de NYX que viene siendo este lápiz en el color New Truffle y este bilé mate también de NYX y se llama Sable primero hay que limpiarnos las jeturrias vamos aplicando Sable que viene siendo este color de aquí y también me estaré aplicando este lip gloss ya ni tiene nombre pero sé que lo compré en Olds tenía como una venta y me costó creo como un dólar dos dólares no me acuerdo la verdad pero puedes usar cualquier gloss para ponerte sobre este bilé ahora me estaré aplicando un poquito de rimel en mi lower lash line y finalmente estaremos siguiendo con este setting spray de Milani se llama Make it last 16 hour wear es en el número 3 creo que tienen diferentes numeraciones porque tienen como el dewy tienen el mate yo tengo el mat eso va a ser el que tenemos haciendo ahorita huele bonito y bueno mis amores este fue el último tutorial para mi whole series de looks para el día de San Valentín porque hice bastantes creo que hice como 4 bueno grabé como 4 así que ya este es el último espero que les haya gustado bastante si fue así no se los olvide dejarme un like al igual que un comentario suscribirse a mi canal para ver más videos y los veré en el próximo adiós no se Gracias por ver el video.